¿Cómo sacarle mucho jugo a un limón por la mona Melba? Esta es la manera correcta de sacar mejor provecho el jugo de un limón. Cogemos un limón, normal, común y corriente, lo ponemos en el piso, le ponemos el pie y le hacemos de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante. ¿Con qué fin? Con el fin de que se ablanden todas las fibras y se pongan más jugosos. A continuación lo lavamos, lo cortamos, lo vamos a apoyar bien por todas partes. Cogemos la taza, le metemos el tenedor al limón y mire la cantidad de jugo que se le saca al limón. Esta es la mitad y esta es la otra mitad. Espero saquen provecho de este truco casero que les va a servir de mucho en su cocina. Se debe tomar jugo de limón ya que es saludable por su alto contenido de hierro y calcio para quienes sufren de anemia o tienen encías sangrantes. Suscríbete a la mona Melba con buenas y ricas recientes.